Así terminó nuestro Paz Presidente, Juan José Grado de Bahía, Bochi. El urraco, el urraco. Bochi, te llama Silvia, Bochi. Bochi, te dicen, ¿cuándo nos casamos? Bochi, Silvia quiere casarse. Son las fatigas del deporte. Acá está Adolfo Valverde, nuestro aquel. O Caca Bello. Un saludo para Canchari. Silvia, acá te enviamos a Bochi. Te lo enviamos por internet porque por otros medios no podemos. ¡Branco de magal!